Conozca cómo avanza la implementación de los PEDET durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia de Renovación del Territorio en su vigencia 2021. Sigue nuestra transmisión en la página de Facebook, Renovación del Territorio, este 10 de mayo, y recuerda que el PEDET es de todos. Gracias.